Bajo mi punto de vista, el principio básico que se ve vulnerado es el del interés superior del menor, pero también el de la mujer, tanto la madre gestante como la madre sin vínculo genético. Y ahí hay una clara mercantilización en todo este contexto, por mucho que se quiera decir otra cosa. Desde la perspectiva del menor, este se ve expuesto a riesgos que van desde el mismo abandono en caso de ruptura de la pareja que ha acudido a esta técnica de reproducción, o riesgos que surgen por problemas tras el parto, como están demostrando ahora, por desgracia, numerosas sentencias en distintos países. En ese caso, el país donde ha nacido el niño debe hacerse cargo de esta situación, quizá, aunque no sea de la nacionalidad de ese país. Lo mismo ocurre en el país de destino. O qué ocurre con el niño cuando se hace mayor y quiere ir a lo que se llama la búsqueda de orígenes, cuando no se sabe quién es la madre, si el continente o el contenido. En ese caso, pues habrá que hay un riesgo evidente en relación con la determinación de la misma. En relación con la madre gestante, los riesgos evidentes de saber si ha prestado consentimiento efectivamente sin ningún tipo de presión por parte del entorno familiar, y por la madre gestante, los riesgos que hay en relación con la posible ruptura de la pareja que ha acudido a esta técnica. En este sentido, en la conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado se está planteando regular este fenómeno a nivel internacional. Vamos a ver cómo queda. Y lo que tenemos a esta hora son sentencias por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que son relevantes, pero discutibles en muchos casos. A ti, la excepción del orden público internacional emerge como el último obstáculo para el reconocimiento de estos certificados que vinculan al niño nacido por dicha técnica y los potenciales padres. Basta recordar el caso Paradiso-Campanelli contra Italia para ver todos los riesgos a los que me estoy, desgraciadamente, refiriendo. En mi opinión, la gestación subrogada viola un principio fundamental que es la dignidad del ser humano en cuanto niño en la medida en que se cosifica y se convierte en un objeto de comercio, de un contrato, la gestación de un niño. Por lo tanto, eso va en contra de la dignidad del ser humano, en contra de la dignidad del niño y viola un principio fundamental de la Constitución y de los derechos humanos en general. Sí, yo creo que claramente la legalización de la paternidad subrogada iría en contra del principio de dignidad de la persona humana consagrado en el artículo 10 de la Constitución y ello en dos vertientes. Por un lado, iría contra la dignidad del hijo que se convierte en un objeto de contrato y por otro lado, iría en contra de la dignidad de la mujer en la medida en que una función tan alta como es la maternidad sería también objeto de contrato y, en definitiva, asistiríamos a una mercantilización de la vida humana. El interés del menor queda garantizado en España desde hace tiempo plenamente a nivel legislativo interno, internacional y, por lo tanto, también europeo. Por una parte, a nivel interno, partimos del artículo 39 de la Constitución y también tenemos la Ley de Protección Jurídica del Menor sin olvidar las reformas acontecidas en 2015 que han afectado al sistema de protección de la infancia y de la adolescencia. A nivel internacional, textos como puede ser el Convenio de Nueva York sobre derechos del niño del año 89 y, a nivel europeo, en el derecho internacional privado tenemos un texto recién aparecido en escena como es el Reglamento 2019-11-11 cuya regulación gira precisamente en torno a la protección del interés superior del menor. El interés superior del niño en estos momentos en España queda respetado en la medida en que está prohibida la maternidad subrogada. Lo que ocurre es que sí se permite traer a un niño que ha sido objeto de maternidad subrogada fuera. En ese sentido, se alega el interés superior del menor para que pueda quedarse con los padres que han realizado el contrato. En mi opinión, eso no es correcto porque se está permitiendo legalizar un hecho que en su origen, en su causa, es ilegal y en contra de la dignidad. Pues creo que sí. Porque, por un lado, se establece en el artículo 10 de la Ley de Reproducción Asistida la nulidad del contrato de maternidad subrogada y, en consecuencia, se establece que la madre es la gestante. Pero, por otro lado, también ese mismo artículo 10 reconoce al padre biológico la posibilidad de ejercitar la acción de reclamación de la paternidad. Y, posteriormente, existe la posibilidad de que su cónyuge o su compañera adopten al niño. Por lo tanto, yo creo que es una solución razonable, intermedia, que, por un lado, respeta el principio de dignidad de la persona humana, pero, por otro lado, en casos concretos, evita que el nacido con estas técnicas carezca de progenitores. Con lo cual, también se cumple la exigencia del Tribunal de Estrasburgo de que se respete el derecho a la identidad de los menores. En mi opinión, no resuelve nada. Seguiremos con los mismos problemas en relación con la incertidumbre respecto a la madre sin vínculo genético, por ejemplo, o problemas en relación con el interés superior del niño, problemas de reconocimiento de su filiación, incluida también la nacionalidad, y problemas de abusos en relación con la madre gestante. A este respecto, me gustaría recordar la opinión consultiva al Tribunal Europeo de Derechos Humanos del año pasado, de abril de 2019, en relación con la madre sin vínculo genético, que ha sugerido la legalización de la relación entre el niño y la madre intencional, es decir, sin vínculo genético, sugiriendo la adopción como solución, lo que no supone olvidarse de los abusos que puede contraer o puede llevar a cabo el proceso, o incluso el posible desconocimiento de los orígenes por parte del niño. En España, algo habrá que hacer, más allá de esa instrucción que tenemos del 2010 de la Dirección General de Registros y Notariado, que ha sido calificada como transgresora del principio de igualdad, y en este sentido habrá que dar algún marco legal en un sentido o en otro, pero sin zonas grises, que es lo que tenemos ahora. Lo resolvería si contemplamos exclusivamente el problema que viene referido a la explotación de la mujer en el marco de la maternidad subrogada. Pero la maternidad subrogada no solo es un problema de explotación de la mujer, es también y fundamentalmente un problema de ausencia, de respeto a la dignidad del ser que va a ser engendrado. En ese sentido, el hecho de haber contratado el nacimiento de un niño que todavía ni siquiera ha sido gestado antes convertirlo en un objeto de contrato que va a terminar incluso pudiendo decidir que como se está formando mal debe de ser abortado, por ejemplo, porque tiene síndrome de Down y esos derechos que se marcan en los contratos de maternidad subrogada son un atentado contra la dignidad del ser humano que no puede ser aceptado en ningún caso, ni siquiera con la posibilidad de que la madre gestante pueda decidir quedarse con el niño al final. Pues depende de cómo se mire. Por un lado, habría que entender en qué condiciones se permite ese derecho de desistimiento, porque el Tribunal Constitucional portugués acaba de declarar inconstitucional en dos sentencias. La ley portuguesa que permite la maternidad subrogada realizada gratuitamente en el caso de desistimiento de la madre gestante. ¿Por qué? Porque no concede un plazo razonable para que la madre gestante pueda decidir, porque una cosa es decidir a priori y otra cosa es decidir cuando ya has sentido la experiencia de la maternidad. Lo que evidentemente sí que permitiría es la posibilidad prevista en el artículo 22 de la ley de que el padre biológico pudiera ejercitar la acción de paternidad y el cónyuge o el convivente de hecho pudiera adoptar y en estos casos no sería necesario existiendo matrimonio la declaración de idoneidad de la institución pública correspondiente que siempre es algo complejo.